Con cuatro elementos se lanzó con todo Y hoy del golfo son los mandos Para el metro 164 de importancia Son el checo, nabaca, beca y el roque Y a su lado con dos manitos no raja Dice el metro 164 con sentido Desde mis inicios he estado a mi lado Como su padre Rubén es bien aliado Todo mi aprecio pa' todos mis hermanos Cien por ciento somos del cartel del golfo Siempre al millonazo con el comandante Son más de ochenta pistoleros al mando Todos sanguinarios amando poder Siempre armados listos para los chicazos Son valientes eso hay que reconocer Salucito dice el copa metro 166 Con orgullo ser parte de... Con orgullo ser parte de...